No, le diga el periodista deportivo. Todo lo contrario. Todo lo contrario, claro. Bueno, el que se sabe la letra de entrarle duro a los rivales es el Cuti Romero. Nosotros lo amamos. Yo quiero zagueros como él. El tema es cuando se la agarra con otro campeón del mundo. Miren lo que pasó ayer. Estábamos viendo el partido y decíamos, no, Cuti, con Enzo Fernández, no. En pleno partido, duelo londinense, gran clásico en Inglaterra, en la Premier, entre Tottenham, el equipo de Cuti Romero, y Chelsea, el equipo de Enzo Fernández. Y vemos una entrada dura de un jugador de camiseta clara, blanca. Es el Cuti Romero, efectivamente, que suma ya unas cuantas expulsiones. Es la novena en su carrera. Y claro, el árbitro no se da cuenta, pero claro, ahora está el VAR. El VAR sí se dio cuenta. Bueno, les quiero decir que Enzo Fernández terminó lesionado. Que el VAR detectó esta infracción y que además no solamente cobraron penal para Chelsea, sino que lo rajaron al Cuti Romero. Las dos, sí, porque era para la plancha. Esa es para la expulsión. Quieren más, ganó 1 a 0 el equipo de Cuti y perdió 4 a 1. No. Era un clásico. Encima. Bueno. ¿Y la relación entre ellos? Es buena, se trata de laburo, Javi. Es así, cada uno defiende lo suyo. La relación es buena. Son dos jugadores notables. Son campeones del mundo, son amigos. Y la publicación de Enzo Fernández es... A ver, no sé si tranquilizadora. ¿Quieren ver la publicación de Enzo Fernández? Dale. Vamos a ver, la publicación de Enzo Fernández en Instagram es... Gracias a todos por sus mensajes. Estoy bien trabajando en mi recuperación. Claro, quedó ocho pomadas. O sea, quedó bastante machucado el mediocampista de la selección argentina. Les pedimos que se recuperen los dos, sobre todo Enzo, que es el que se quedó golpeado y machucado, porque en breve, el 22 de este mes, Argentina juega contra Brasil. Nada más y nada menos. Primero con Uruguay y después con Brasil.